Concluyó la primera fase del torneo y con eso tenemos los 5 clasificados al Pentágono. ¿Quieren saber cómo terminó esta fase? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Luego de una dura caída contra el líder Furious, los bots no se dieron por vencidos y derrotaron al eliminado Izurus, en un juego donde Horus se lució con su Tristana, asegurando como mínimo el juego de desempate. R7 parecía quedarse fuera después de caer contra Infinity, sin embargo el arco iris se recuperó en un gran juego contra Estral. Zeo volvió a figurar con su Vayne, además del excelente trabajo de Odi con el control de la jungla. Ya en el desempate, R7 y Exten lo dieron todo por llevarse el quinto lugar. Lastimosamente para los bots, Rey estuvo imparable con su Jace, siendo crucial en el juego medio para que el arco iris dominara el resto de la partida y se hiciera con la victoria. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda así. No se olviden de seguirnos en todos los canales oficiales para no perderse nada de la acción. Nos vemos en el Pentágono. Hasta la próxima. ¡Gracias!